Soy María, aquí voy a hacer el experimento de las zanahorias. Este es el primer trozo, el segundo y el tercero. El primero mide 2,1 cm, el segundo 1,9 cm y el tercero 2,3 cm. Voy a ver qué pasa dentro de 30 minutos. Al segundo trozo le voy a echar un poco de agua. Y al tercero le voy a echar agua con azúcar. Y veremos lo que va a pasar dentro de 30 minutos. Ha pasado media hora y en la tabla el primero que ha sido el que no le hemos echado nada, no le ha pasado nada. Al segundo solo agua ha crecido 0,2 cm. Y el tercer trozo ha disminuido 0,1 cm. Este ha sido mi experimento. Y la conclusión es que si le echas agua a la zanahoria crece y si le echas agua con azúcar disminuye. Y si no le echas agua con azúcar disminuye. Y si no le echas agua nada, no le pasa nada. Gracias.